Cuando empiezas a escuchar voces Oh no, oh my god, oh my god Pero es tu maestra de la clase No, no Eso explica muchas cosas Y Pokémon, Ash Ketchup de planeta a planeta ¿Qué? Ash Ketchup de Pueblo Paleta Uy, 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 uy Chicos, me prendí Cuando subo una foto de cuerpo completo Uy, uy Hola, baby, me dicen el mic Y me comentan Quiero todo testigo Tú no eres feo, ok Solo me dices eso porque tú eres mi mamá ¿Qué vas a saber de pobreza tú? Si nunca le has puesto clavos a tu chancla Ten, hijo Lo necesitas más que yo Cuando estás K Gando Bien, Agustín Y escuchas que alguien dice ¿Quién entró al baño? Si no hay Demonios No, no Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por tu bien Por el bien de tu familia Por el bien de todos nosotros Usa tu mascarilla Dicen que las paredes oyen Pero las mías lloran What the fuck What the fuck Nientrostente Cuídate mucho, Gohan ¡Papá! ¿Por qué demonios trajiste esa cosa aquí? Nosotros no hicimos nada Cuídate mucho, Gohan Papá ¿Qué demonios haces esa casa aquí? Profesor ¿Qué te motivó a escribir este ensayo? Yo La fecha de entrega La verdad, las cosas como son Cuidado Superman Te serviré de escudo humano Pero Batman Yo soy invulnerable Habla en chino ¿Qué papi? He dicho Caso cerrado X Cuidado con el balón Yo ¿Cuál balón? ¿Acaso no lo viste venir? Carro encerrado No hay nada más triste Que encerrar a una bestia En una jaula Cuando estás en tus clases online Alejandro Tengo una duda Pero pasa el de los tamales Le pediste es un 2020 próspero a Papá Noel Y lo localizas Hermosa que quedó mi puente Si No, no Si Siéntate Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? A mí nadie me dice cómo hacer las cosas Diablos, ese es un nombre de verdad ¿Qué? 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 ¿Qué bestia? ¿Qué bestia? No, hombre A veces soy una cosa pero bárbara Y en otras noticias Noticiosas Bien noticiadas Para noticiar a gente noticiosa ¿Qué? 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 Noticias rando Filmaban la escena de un saqueo para una película Y un vecino que no sabía se sumó Y se llevó Y se llevó un... Perdón, carnal Es la cosa, hombre Discúlpame Aprendiendo con memes random Lustro Cinco años Apúntele, apúntele bien Década Diez años Apúntele, apúntele bien Siglo Cien años Apúntele, apúntele bien Siempre juntos Dos o tres... Dos o tres meses A mi amigo le dura unas horas Suelta el clutch Y acelera Létame Oh my god Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Gente con el resfrío Gente con coronavirus Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Por eso espera Esa es la canción Esa es la canción Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegara A ver, de nuevo, de nuevo De nuevo Por eso esperaba Con la carita empapada A que llegara A que llegara A corrar Es sublime Firulais, ya vámonos Firulais Madre Cuando salgas con tu novio a la piscina Cuida a tu hermana Por favor, hija Hija, llama Oye, sí El amor No, no El amor 12 segundos después Una hora después Seis horas más tarde Glu, 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 glu Glu, glu Glu, glu Glu, glu ¿Qué pedo, cracks? Soy a comer Gatito durmiéndose En piernas de su dueño Ay, qué lindo Madres, qué pedo Yo, ¿por qué nadie me toma en serio? ¿Por qué? 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 X, se te cayó un ojo ¿Dónde? No seas idiota, mamá Acuaria Kids Aquí nadas de forma segura Tenemos las mejores ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Brenda, denuncia ciudadana Jesucristo bendito Quiero denunciar al señor Omar Agustín Un panadero Y según sabe hacer pasteles Le pedí uno para mi hijo de 9 años De Perry el Ormito Rico ¿Dónde está Perry? Me cobró 2.000 pesos Por hacer puras porquerías Me bloqueó de todo Y no se vale Que juegue con la ilusión de un niño Yo pagué un servicio Tanta Pero si está igualito No, no No saben apreciar el verdadero arte Cuando eres feo ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Pero tienes dinero! ¡Ay, que sí! Señor, qué suerte tienen algunos Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? El hinoaureo Eres un pendejo Una chica estudiosa Quiere convertirse en doctora Y tú la conviertes en madre de salte Wow, el Brian El Brian lo hizo otra vez Yo chequeando si los disparos son del juego O del barrio Radical El amor El romance El amor El amor Te amo Yo te amo, ma Te amo Yo te amo, ma Joder Te amo Yo también Yo, ma Yo, ma Nadie Absolutamente Nadie México Surge el luchador Coronavirus ¿Qué? Vi la oportunidad Y lo usé Lo admiro Aún no sé qué meses Tienen 30 días ¿Y cuál es 31? Morro que lleva trabajando Una semana Háblame de lujos Cuando mami y papi No te patrociden Random noticias Influencer pide ya no enseñar Sobre la segunda guerra mundial Porque le da ansiedad Vas a ser papá El detalle está padrísimo Me encantó Pero yo estoy Pero yo estoy Fuera Yo estoy Prohibido Hablar Comer Escupir Y ahora Y ahora como le digo Que debajo de la esquina Oh